Música No alerten, no alerten No estaba empezando a grabar porque vean como no se ha renderizado Osea que pedo, ah ya se renderizo ahi Entonces ya se renderizo aca, no Este, y miren se ven todos los pinches Típico, bueno Se veian todos los tuneles Y desmadre y medio Y esta chido asi porque podemos hacer Madres y medias Y por aca tambien no se habia renderizado Miren ahi no esta renderizado Ahi se ve la pinche planta toda aca Ven Que mamada, pero bueno Que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos amigos Bienvenidos sean a otra serie Otra serie Otra vez aqui a la serie de mods O que es que serie de mods No se ya ni por que chingadas le puse asi Pero bueno No, x Vamos a A continuar con este Dismedry wey Oh yo decia no mames En serio es todo lo que me queda de carbón No, es que habia utilizado Para hacer bloques Antes de irme en el capitulo anterior Y ya no me acordeon Ya no me acordeo nada Miren lo voy a hacer asi Y luego aqui ponemos palitos Y luego lo hacemos asi Y en cortina de wars eh Vamos a sacar mas Vamos a sacar un stack De esta madre Porque Siento que es muy poquito Y según yo Habia quedado de Poner too many items Wey No he puesto ni madre ¿Es muy poquito o que pedo? A ver Dejenme checar Pues estoy en 60 ya Osea Esta bien Ya se en 64 O que pedo Osea Si que pedo Ay no mames Traigo picos de Ay que mama Neta Osea que Que pendejo soy Bueno x Vamos a unir estos Porque me de uno 9 Cini Yo creo que vamos a picar con estos No saben que los voy a tirar A la chingada wey No mames Para que traigo esas madres Miren Ahi hay Uy wey Aguas 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 Ahi hay mas pinche sal Pero quiero Miren por aqui si puedo bajar Por el agua Fácil A ver Arre pues Quiero A ver No puedo Esa madre Bueno X X X X X Vamos a tirar estas pendejadas Que ahorita no las estoy ocupando Y que sería una estupidez Estarlas trayendo No Bueno Esto si Tengo esta madre Aquí tengo 3 de esto Ok No Pendeja Hasta la pinche espada La katana La burger La chingada Para que Para que la quiero wey Si no la estoy ocupando No pega tan duro wey Aparte Que otra cosa íbamos a tirar Creo que era todo No Si A poco era todo Si Vamos a hacernos unos Unos picos Un par de picos Un par de picos De iron De iron De iron Iron Ups No los hubiera Si no los hubiera Hecho todos Ah que pendejo La cague Los podía Descraftear Bueno Ya ni pedo Wey Porque tengo Para un pan Ah Lo ha de haber sacado De los cofres No Bueno Ya tengo Para un pan Ahí está Ah La tierra Era lo que iba a tirar Brr 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 Cállate Ovejita del demonio Ay que hueva Con este pedo Señores Ya me quiero ir allá abajo A ver que chingados Encontramos ¿No? Yo digo que con dos Es más que suficiente ¿Quién sabe? Ahorita vemos ¿Saben que me hubiera hecho? Un reloj Un reloj oro Ah ya me dio hambre Chido Ya para acabarme esta madre A la chingada Un pinche bolillo duro Una torta Sin mi largueza Arre pues Me llevaré No Tengo mucha madera Mi piedra la puedo conseguir Eso no hay pedo La cama si me la llevo Y es hora de Largarnos Es que esto es una katana O sea no mames Que pedo Bájate wey Están todas las puterías Que tiene Que es el amarillo Ah es de la espada Bueno Esta es la chingada Que bonito Que bonito Que bonito Uy wey Aguado 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 Miren por allá Me puedo bajar Sin tanto pedo Allá hay oro Y allá hay un creeper Y Necesito mi arco Necesito un arco No Órale por puto Que pedo ¿Dónde está? Pinche creeper Miren Ahí hay lava Que loco Cámara Pinche creeper O Haze Nice Maze Ahorita sale un zombie Por detrás Y me tira Y toda la burga No mames Imagínense Déjenle tapo ahí Wey Porque Neta Ya no confío En esas personitas Tan hermosas Que son los creepers No mames No veo ni verga Allá adentro Neta Sale una calaca Ahorita Y a la verga Más bien Ok No sé Es que puta Aquí estoy en muy 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 Riesgoso el pedo Digo Me puedo aventar Al agua Pero si caigo Para Oh Es que se lo tiré Wey Ok Ay pinche batman Me espanto Miren ahí Más oro Ya se fue Ese wey Que se fue Ni que la burga Me va a caer Por detrói A ver Pon la velita Cabrón No mames Me envían la cantidad De iron que hay aquí O sea Que pedo Pinche luz De la ventana No me deja ver Hacia adelante Que chingados Hay wey No pues no Miren por ahí Podría bajar Ahí el lápiz Azul Ahorita 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 Porque si no Ya saben que Me distraigo Y voy para otro lado Y se me olvidan Un montón de puterías No 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 Esto está Pésimo Wey No sé cuánto llevo grabando Como 10 minutos Manda Entonces chéquenle Ahí abajo Chéquenle SMS ¿Neta no hay más? Chale Me van a hacer bajar Y se me hace que aquí Me van a romper Mi madre Que se fue Ni que la verga Wey Ese puto Anda por ahí Y eso no me Agrade A ver voy a bajar ¿Me bajo de putazo? Sí Tengo miedo Mamá Ahí está el puto Hírenlo Huevos Pst Pinches batmans Ahí ya me vio Oh no Se quedó allá Pero ahí sigue ese wey Oh aquí está la lever Espérenme que no quiero sorpresitas No quiero sorpresitas Se me salió el gallo Uy wey Qué pedo Ah vi un puto Por puto te estás muriendo Bájate y te doy en tu madre Bájate Va a venir por otro lado Sí No se murió Chale Pinche puto Pinche puto Wey Uy araña Wey Y esa Y esa Como no sé Cómo chingados Le hace Pero te rastrea A huevo Wey Aunque estés En otra cueva En otra pared Y la chingada A huevo Te rastrea Cómo chingados Le hace No tengo ni puta idea No mames Aquí está bien loco ¿No? Está bien loco A ver si no está el creeper Porque no lo veo Por la pinche luz De la ventana Que pega Uy está bien Está bien loco Wey Creeper El agua Y ahí está Ole Me chingada Su madre No me di Este pendejo Parece que sí Me dio No Pues digo Estaba así De Mi corazón Bueno Más bien Fue como En la boca Del estómago Pero bueno Nel Ahí no me meto Aquí se escuchan Muchas calaveras Y ahí se ve Muy misterioso Pero siento Que me van a partir El puliflowers O sea que No eres puto Eres puto Eres puto Eres puto Perdón si les reventé Las orejas Amigos Pero ese wey Me espantó Ahí viene un mini zombie A mamar Fuck Se gané ¿Qué pedo? Se quedó el sonido ¿Vieron? Bueno Escucharon Más bien Vientos Ya tengo Para Otra katana Oh No sé Si tengo más Hora en la casa Voy a hacerme Un reloj Oigan De veras Hablando De reloj ¿Qué pitos Hago despierto A esta hora? Miren Ahí viene El exp A dormir Conmigo Oh sí Oh sí Dale puto Como que Ya se ha faltado Una serie Con mobs Que me ataquen Es que me cagan Los creepers Wey Le bajan un chingo La vida Si te explotan Así Justamente Donde estás Así Te bajan la mitad De la vida Wey Es un castrante Oh dios Miren Pues yo digo Que si me lo chingo ¿No? Pues es que ¿Para qué lo dejo ahí? Está solito Pobrecito ¿Se dan cuenta? No me he movido El lugar Esta cueva Está como que Hacia abajo Da un chingo De vueltas Pero está hacia abajo Al mismo tiempo ¿No? Ay Papa Órale Como en esto Piedrolis Vamos a recogerle A Piedrolis Vienen allá No mames ¿Qué pedo aquí Wey? Con el iron Es que no creo Utilizar tanto iron Ahí viene esta mamá Arre pues Ya los vi a todos Putos Ja Pendejo Órale pues Putos Wey No mames Escucho de todo Wey Aquí Ahí está la burger Uno por uno A ver Eso por aquí Wey Ahí viene ¿Estás por aquí Puto? No Ahí viene Una calaca ¿Ya la vieron? Miren Ahí está No mames ¿Cómo me ves Desde hasta allá? Y es así Pinche noob Ahí viene Órale pinches Mini zombie Castroso Es lo que me caga Wey Algo escurre lava Miren ahí ¿Pero de dónde? Ah Porque ahí se ilumina Y ahí hay champis Pero neta Aquí yo no veo Otro or Más que no sea Esta madre Carbón y sal Wey O sea X Bueno pues ya Chingue su madre Yo lo Ay no mames Era aquí donde estaba La calavera De cristal Wey Era la calavera De cristal No mames Dije No pues es que Es que siempre donde hay lava Puede ser que Esta es la probabilidad De que haya diamante Wey Pero Aquí me ataca El mini zombie Y a la burger Se me acabó La racha De buena suerte La chingada ¿Venía de allá? Sí, sí venía ¿Ya? No mames No mames Wey Ah sí Genial Bueno ya no escucho El mini zombie Comer Tilo Creo que debí de haber traído Más comida ¿No? Ah chinga No era por aquí Wey Ah venía de allá arriba Yes 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 No me acordaba Perdón Chinga No se enoje No se enoje Ya saben que yo Para que Uy Hijo de su pinche madre Me espanto No te quiero hacer nada Amigo Pero pues Checa Su pinche madre Ojeta Rífatela No se enoje No se enoje Déjenme las velas No se enoje ¿No lo ves? No se enoje Ya cállate cabrón Pinche escandalazo Wey Oh duró Tres rounds No mames Oigan yo me pregunto Puedes encantar Esta arma Wey La katana Super special Estorio mamó, ¿no? Estorio mamó, güey ¿Cómo ven? ¿Me lanza para allá? ¡Ah! Ahí no hay nada, güey Dije, no, pues ahí se acaba esa madre Y ya, güey, ¿no? Ahorita la tapo y vemos que ¡Estúpida agua! Déjame en paz Típico, se Puta madre Nada más a mí me pasa eso Me cae Hay carboncini No quiero carboncini Sí, debí de haber traído más comida Y vamos para allá, ¿verdad? Espérenme, déjenme ver si no se me olvida nada Acá, güey, que es típico Mío, ah, fue por aquí por donde bajé Oh Puta madre O sea, taparlo, güey ¿Para qué lo queremos, no? Se ve bien chido ahí, güey, eh Pero Ya me fui muy lejos para tapar el agua Entonces, pues, no Qué pedo Como que se está tardando Un poquitín, ¿no? Me laguea ¿Ustedes creen? O sea, para que sepan nomás Qué pinche Miren, ahí va Miren un zombie Sí te vi, puto, eh Sí te vi Órale, chinga Ahí viene Ay, está, creo que está atorado, güey No sé cómo le hace Parece que tiene un gallo Ay, qué pendejo No hubiera quitado esa ¿Y me puede llegar por otro lado, no? ¿No? Es no Oh, ahí hay diamantito Y no lo había visto bien La araña sí puede pasar, pero Me la pellizcan bien duro ¿Qué? Muchacita Muchacita Uy, güey Aguado, aguado, aguado Papi Por aquí también debe de haber algo Aunque sea redstone Redstone Ahorita me cae agua, ¿no? Andale, mamón Vamos a chingarnos todo El carboncini ¿Para qué más carbón? Pichingue su madre No sé, güey No sé Oh, ahí hay una cueva, güey ¿No? Uh Pues parece que hay una cueva, eh La pinche araña de hace rato Nomás me tengo Menos ¿Qué pedo con el iron aquí, güey? Y no entendió ¿Qué pasa? Bueno, las mamás van a servir Para las shuriken Lo que no sé Es que si las recuperas O no, güey ¡Órale, puto! Por pendejo Ni vas a llegar Oye, sonó la musiquita, ¿no? Turun-tun 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 The eye of the tiger No mames Con la luz de la... No veo nada, güey Oh, pero apuesto a que aquí sí hay algo, güey, eh Bueno ¿Se escucha una araña? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Miren? ¡Ay, qué bonito! No mames Primera vez en una serie que me pasa algo así tan bonito, eh Bueno, no, pero... Pero, ahí está ¡Oro, güey! ¡No mames! ¡Qué bonito! ¡Qué pedo, güey! Está chida la fiesta Está hardcore, ¿o qué? Ah, creo que esta parte es la que estaba viendo así Miren ¡Orito! ¿Esto qué pedo? Parece que alguien lo minó ahí, güey Aquí hay de todo, señores ¡Huevo! Ahí hay más Ah, ok Necesitamos redstone ¿Qué es la canción con el iron aquí, güey? ¿Qué pedo? Va a haber uno abajo Ah, no No, pues va a haber otro abajo No, 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 no La piedra no, güey Sí, porque luego me pasa que Hay pinche lava abajo Y me voy a... ¿Ven? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No, ni madres Ahí quédense con su redstone Gracias Sí, no A la burger, güey A ver Baja aquí Quiero ver aquí abajo No veo nada A ver si puedo romper estos bloques Para ver para allá Era donde estaba O sea, donde cae el agua Pero no veo nada para allá, güey Ya me las había pinche lava abajo, güey Y ya lo hubiera cagado Ya se murió No, ah, ya se murió la araña Es que se escucha como si estuviera quemando Yo quiero redstone Otra vez Esto es por aquí, ¿no? O por acá Allá hay diamante Veo diamante Esos son los diamantes Que no salieron aquí, ¿no? Sí, seguramente Oh, no Oh, no No, así son estos No, no Es que podría esperarme hasta tener un pico de fortuna Pero de aquí a que pase eso, güey No mames Mejor así, ¿no? Cuatro diamantucos Eso no estuvo nada mal Neta, se escucha como si se estuviera quemando esa araña Esos dedos Y parece que es por aquí, güey Pero no Ya es de noche Pero ¿saben qué? No me va a dejar dormir, güey No me va a dejar dormir, güey A ver Yo creo que también ya es hora de hacer un pinche hornito, güey Hornito mi alegría, cabrón Porque chale A ver, pues Vamos a hacer hornito mi alegría, ¿no? Lo básico Hoy pinche desmadre que hay de arañas O sea, qué pedo, güey Qué chingados les pasa Con hornito mi alegría Todos felices estamos Ya me alcanza para mi reloj Yey Bueno, entonces aquí hay más horera Para mi reloj y para otra katana Super special de más diez, güey De hecho, nomás son dos de oro el arma, güey, ¿no? Y creo que para el reloj son cuatro o una No sé, no me acuerdo Entonces, pinches super crafteos Más papas, cabrón Y que siempre se me olvidan, ¿no? Bueno, pude haber hecho esto hace rato He hecho eso hace rato Y la cagué, güey ¡A huevo! ¡Sí puedo dormir! ¡Uhú! Muy bien O sea, es que esto es como un respawn, güey O sea, si me matan Pues aparezco ahí, güey Y ya no estoy tan lejos Y la chingada Está muy bien, ¿no? ¿Cómo están castrando a esos pinches ruidos? Me cagan de la araña, güey Y no sé, así me soñó, güey A mí, al menos ¡Uy! ¡Esta madre! ¿A qué es su cabeza, madre? ¿Qué pedo? ¿Escuchan cómo sonó la láser? ¡Órale, güey! Sonó ¡PCHIUN! Como pinche láser, no sé, güey No, bien Loco Ya me dio hambre Que la chinguetas Y es que sí podría ser que me Que me ayude, tonto Iron, güey Pero la neta Ya no sé, güey ¡Órale, güey! Me cagaba que se bogea así Porque puede ser que Oh, no Sí se ve más o menos, ¿no? Digo, si me encargo 10 centímetros más ¡Oh, miren! 10 centímetros más a la pantalla, güey Sí Sí se ve, pero no hay nada, güey Ya hay redstone allá en el fondo Ahí está ¡Uy, güey! Ven, ahí hay redstone Me la voy a llevar Porque ¿Se acuerdan que Las lámparas de la casa Se hacen con redstone? Y no sé si tengo mucho o no Pero igual me las voy a llevar, güey ¡Ay, qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! Diamanturgo Arre, pues Déjenme Hay más y hay más Pero aguanten No vaya saliendo agua de aquí Me voy a la chingada, güey Digo, lucho contra la corriente Pero es que tengo la lava Atrasito Atrasillo Miren qué chido Qué suerte No, estuvo bonito este día Oh, por ahí hay cueva, güey ¿Qué vieron? Aquí, pues aquí Por aquí está la araña La araña, la araña Y si ya de Ayolo Ya me voy a la verga ¿Cómo se escucha? Chale ¡Hace para adelante Maldito pitero! Vamos a quitar eso tantito Espérenme Vamos a hacer unas bellits Ahí está Y bueno Te tengo exceso de madera También, güey ¿No? Alcanza para otro Ay, güey Pendejo Y todos mis demás bloques Ah Yo dije No mames Y mis demás bloques O sea, ya les valió Vértebra Puta Tengo Tengo exceso de madera No sé ni por qué ¿Cuatro flechas? No mames Esto qué Chale, güey Llegale a la burger Llegale a la burger O sea, sí tenía espacio, güey Pero que a este güey Lo que está chingando Ay, güey Ya me iba a ir sin esa iron No mames Ay, güey Casi no llena el wasabi Por eso hay un chingo De plantas, güey Vámonos Ya la chingada La chingada Si era por aquí Ah, era por allá Era por acá Era por acá Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo A ver si no me violan Aquí ahorita, güey Ah, no Pero no hay que irnos Nos falta más Para allá abajo, güey Aquí estamos en nivel 19 No sé por qué Encontré diamantes Ah, no Igual ya está A nivel 11, ¿no? Vean Te peco manchale Ah, qué lejos Saquen el swag Miren, no mames Qué bonito, amor Hoy quiero cantarles Una canción de amor Qué es eso ¿Qué es eso? ¿Es oro? Ah, sí Oh, qué chulada banda No, no, no No, no, no Ya la armamos Chulita, chulita Ahí es donde me asomé ¿Qué? Pero, ¿y aquí qué? No mames Ahí está ya Me lleva las chinguetas Puta, a ver si lo agarra este pendejo Porque abajo hay la... Me lleva la chingada Oigan, ¿tenemos ya portada el nether? Porque necesitamos obsidiana Uy, no me quiero meter para allá, güey Si, la neta, sí le saco Está muy hiker Hardcoreini Hardcoreoide Bueno, pues vamos a llevarnos carbón, güey Que he estado gastando aquí abajo a los pendejos Bien chido Dale, cabrón Miren aquí el carbóncito No veo nada, güey O sea, sabía que estaban esos hongos Pero porque son luminosos Son luminescentes en la oscuridad De la noche Ah, pendejo Ahí está Ya no la quito Porque si no, ¿saben qué? Ahí se va a quedar Ahí se queda igual Swag Banda, ya se nos acabó el capítulo Qué rápido Vas a darle 10 minutos, ¿va? Es que no mames Aquí todavía me falta un chingo por hacer ¿Dónde había visto los diamantes? Ah, qué pendejo No sé ni dónde había visto los diamantes Ah, ya sé dónde Ya sé dónde Ahorita aguanten Aguanten Voy a hacer una pinche pared Tengo que taparle por el verbo ya nada más Ay, chinga tu madre Pinche agua Pendeja Huele verga Yolo Ya, puto Chingo Ay Ya va a empezar con De laguero Épico Y justamente abajo de la lava, ¿eh? Abajo de la lava Arriba de la lava, güey Abajo está la lava Más bien Guau Guau Aquí que no haya ni verga Porque si no me van a violer Violer Listo Eh Y aquí podemos sacar Opsi 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 Los agarré Así ya Sí, deberían tener 10 Ahí está Vamos a ver No voy haciendo que dejé uno, güey Y es que uno es uno Oh my fucking god Mucha sal Mucha sal Ok 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 más, güey Miren Muy bonito Oh, hay una cueva arriba Ah Hay una cueva arriba Oh, miren Puta Está bien chida esta madre Pero no voy a alcanzar A llevarme todo, ¿eh? Ay, no machos Bueno, a ver Espérenme Es que como no tengo La ruedita del mouse Me cuesta un chingo De trabajo cambiar, güey Y en lo que cambio Podría ser que me rompan Mi madre Órale Órale Qué loco Oh, miren Órale, chavo Ya encontramos Un chingo De madres, güey Y ya me quería ir Aparte O sea, de qué pedo, güey No mames Qué chingón, ¿eh? Esto qué pedo Ah, era donde estaba Ok, nada más le di la vuelta Aquí hay carboncito Pero acá hay más Está más chidito Sí, es lo mismo, ¿no? Pero digo Está más chidito Porque aquí puedo ver Hacia el lado Si me llega un culero O no Aquí sí está Y para estar en fácil Me han salido muchos Creepers, ¿eh? La neta Imaginen si le pongo En hardcore Hay mucho pinche Hongo aquí O qué pedo, güey Espérame Saben que sí Hay que Hay que iluminar Porque si, ¿no? Capaz que va algo madre Orale, güey Hay un chingo de oro Esto ya va para arriba Oh, pero Espérenme Es que como tengo El zoom y el minimapa Juntos Pues vale, cacahuate Ay, güey Ya estoy casi Para la casa, güey O sea, qué pedo, güey Miren, aquí más lápiz lazuli Que no sé Para qué chingados Lo jalo, güey La neta No me va a servir De nada, güey Pues esto ya va Para arriba, güey Oh, ya se está haciendo De noche Ya me quedan Cuatro minutos Apúrate, apúrate 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 Órale Mi pico ya va Para las chincuetas Mi cuenta me había dado La neta No sé ni a qué horas Tenía la mitad De desgaste, güey La neta No me fijé Ah, chingadion Dungeons Calaca, güey Estoy bien Bueno, no estoy tan cerca Pero voy para allá, güey Básicamente Vean más ahorita Oye Ahí te quedas Por puto Te gané Por pendejo Órale, güey No, ya Basta Aquí de turnos no había salida Pero siempre Siempre está así como que Me da curiosidad, güey Ahí voy de pendejo Ahí voy De pendejo De pendejo Zombie Zombie nation Órale Miren, ahí está el zombie No mames Pero cómo lo escuché Si estaba hasta allá A la madre A la madre, güey Espérate, espérate Escucho que viene uno Por aquí, güey No me voy a empujar Ahora Lánzase, puto Órale Lánzase, lánzase Pinche homosexual Si no aprender A los homosexuales Esa de nomás Es un decir Un decir Arcano No mames Yo veo puro Iron y por allá Abajo sí veo Otra cueva Pero no, mames Miren, allá da la vuelta Se sigue como cámara De video, güey Este pendejo Uy, güey Casi presiono A la burger, güey A la burger, güey Chale No me canso Lo tengo que quitar Y yo estaba diciendo No mames Ahorita me asomo Sale un zombie Me avienta Me rompen Mi madre allá abajo, güey Es que no mames O sea, caigo allá Pongan que sí sobrevivo Y el creeper, pum A la chingada A ver, toma Ah, sí le gustó Yeah La quería agarrar Pero no puede Porque tiene las manos Cuadradas como yo Cómo la agarro Es que tengo magneto No mames Con el oro, güey Ojalá sí me saliera De diamante Pues empendejaditas Y mamadotas ¿Cuánto diamante Sacamos, güey? Bueno, es que eso sí Estuvimos minando Un chingo, güey ¿Vengo de acá abajo? Ay, güey Ah, sí, sí vengo de acá abajo Básicamente Si nos vamos Para allá arriba Salimos en corto Pero aquí nos falta Ver qué más hay Me queda un minuto Ah Ah, de veras Aquí la red Esto no la saqué Güey No ha sacado Se nos ha sacado Mil y un madres, ¿no? Estas madres También quiero sacar, güey Típico Ya valió Ya valió Aquí está Bien Ahorita No me fijé bien En el inventario Quiero ver Qué tantas mamadas Traemos Está bien Cabrón 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 Tengo mucha madera Lo que entrego Tierra, güey O sea, qué pedo Hasta allá Ya no veo nada Güey O sea, para que Si quiero Viera un diamantito O algo Pero no, güey No, güey No, güey Miren 52 Este hilo Si me sirve Adiós Este Pues ya, güey O sea, estos son los Horses que traigo, güey Y pude haber sacado Un chingo más de Uy, pendejo Ya casi me caigo ahí Un chingo más de Ajá, de eso Un chingo más de Iron, ¿no? Bueno, un chingo más No pendejada, señor Bueno, amigos Hasta aquí dejamos Este episodio En el próximo episodio Espero ya salir De esta cueva Y, bueno También explorar Un poquito más ¿Por qué no? Para ver qué Qué más podemos sacar Señores, ¿no? Así que, órale Irán Esto yo no lo había visto Ya, ya no me cabe más Ah, sí Bien Y bueno, amigos Nos vemos en la próxima Bye, bye